No me voy a arrancar de los corridos que tenemos para todos ustedes Saludos para toda la raza que anda pisteando en esta noche Dice más o menos Más o menos así Culeacal De ahí pertenezco a mi tierra natal Poco a poco voy escalando en la vida Progresando y siempre firme con mi carnal Con un nodo de wax En caliente me relajo pendiente de